Hola mi gente, hoy vamos a guisar patita de cerdo. Primer paso es lavar bien las patitas con limón. Para llevarla a hervir, vamos a sazonarla. Sazón, 3 dientes de ajo, media cebolla. También mis amores le vamos a agregar una sopita, recao fresco. También le voy a agregar achiote en polvo para que le dé color. Vamos a lo que la pata hierve, vamos a hacer el sazón. Vamos a amajar ajo, un poquito de sal y orégano molido. Vamos a amajarlo bien el ajo, ya está amajadito. Vamos ahora a pegar la zanahoria, una papa. Vamos a lavarlos bien, los vegetales. Vamos a picarlo. Vamos a picar todos los vegetales en cubitos. Así están quedando los vegetales. Ya están picaditos. Vamos a ver ahora la pata, a ver si están blanditas. Ya están blanditas. Vamos a sacarla. Unas deliciosas patitas de cerdo. Vamos ahora a hacer el sazón. Pongamos un poquito de aceite. El ajo amajadito, adobo, salsa de tomate, un sazón de color para que le dé color y echamos los vegetales. Vamos ahora a proceder a echar las patas. Vamos a moverlos bien para que todo se integre. Ahora voy a ponerle el sabor donde herví las patitas. Le voy a agregar también unas ramas de cilantro fresco. Vamos a esperar que hierva. Nuestras patitas de cerdo. Unas ricas patitas de cerdo guisada. Ya nuestras patitas de cerdo están. Yo las voy a servir con unos guineitos hervidos. Guineitos verdes. Mis amores, no olviden de suscribirse y regalarme un like. Muchas bendiciones para todos. Hasta un próximo video.